17 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Un video de poco más de 13 minutos El líder de comerciantes ambulantes del centro de Cuernavaca de la CTM, Roberto Castrejón revela que se creará una nueva federación de sindicatos por petición expresa del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo El líder sindical anuncia a sus agremiados que renunciará a la Federación de Trabajadores de Morelos, FTM, organización adherente al PRI y llama a sus interlocutores a integrarse a la nueva agrupación que será padrinada por el gobierno del estado directamente Aseguró que si no se crea esta nueva organización, no recibirán el apoyo del gobierno municipal estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco y menos del federal de Andrés Manuel López Obrador En la explanada de la Plaza de Armas del centro de Cuernavaca, Roberto Castrejón Jr. se dirige a los comerciantes ambulantes de la zona que conforman su organización, también a los adheridos al nuevo grupo sindical y más organizaciones El orador presume a los presentes que se ha reunido con Cuauhtémoc Blanco para acordar el presunto pago de favores por el apoyo que recibió en su campaña que lo llevó al gobierno del estado, y deja claro que él es el único que pactaría con el gobernador de Morelos RZ, Visited 458 Times, 69 Visits Today